hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos está pasando muy pero muy bien les voy a mostrar otra batalla y me encontré pues en una situación allí con gente que tenía un hog que tenía no es que tenía arturo de haber retrocedido bueno yo en mi caso casi siempre fuese retrocedido y no y fuese esperar otro momento pero mi equipo no estaba muy chetado necesitábamos conquistar esa baliza y pues sacrificé el al menos tratando de hacer el mayor daño posible así vamos a ver la batalla aquí rápido y a lo último creo si no me equivoco le veo el perfil al amigo si al al que más me dio pelea que era el clan dark élite pero no sé quién fue el que me dijo del mercurí pero el mercurí con estas armas nuevas es una bestia siempre siempre me soluciona tiempo o sea a veces me matan como todo nadie así pero de verdad que es muy pero muy bueno me gusta o sea yo tengo el mercurí y lo único que estoy pensando es en conseguirme dos cuáquer para colocarlo en mi cuenta quizás termina de subidas a tomar esa y las cualquier que tengo nivel 11 bueno nada más la cualquier hace eso porque a que me gusta mucho o sea claro me gusta es con el cloaking realmente porque hace un muy muy buen daño o sea y es aquí me violan pues quizás te salen todas las cuatro enemigos obviamente que vas a perder pero fíjense todo lo que hago con el benito cloaking unit la verdad que me encanta me encanta esa combinación yo sé que ustedes se dejan llevar por los pajugos que dicen que todo es overdash unit y no sé qué no sé qué bueno a mí a mí en particular me encanta el cloaking unit porque ya los robots y las armas están chetados hay mercados entonces necesito de jugar con más estrategia y no sé por qué o sea yo a veces veo los vídeos de los otros canales no voy a hablar en ninguno en particular pero yo a veces veo matan a 20 personas y yo digo valga pero ojalá que me salieran a mí gente así a veces me salen obviamente gente de virucha pero últimamente me sale gente de buen nivel como les estaba comentando si juego en la tarde noche si noto que sale gente todavía con niveles muy bajos pero si juega en la mañana no no en la mañana sale gente siempre fuerte me suprimen me congelan etcétera bueno hablando de los benditos microchips defectos y los que son de zócalo tipo a les tengo por allí unos tips para que tengan en cuenta si ellos quedaron nerfeados pero al padecer están funcionando más y o sea mucho mejor con ciertas armas cuáles son esas armas pues y ustedes ustedes si las tienen pueden testear si pero bueno eso es algo que me di cuenta allí y se los quiero compartir y las chéder si todavía siguen paralizando ellas y si le colocas los módulos de paralización y presión siguen siendo muy pero muy efectivas entonces esas quedaron casi que no sientes el nerfeo si no es como antes que congeladas cada instante si paralizadas pero si en verdad que son efectivas las otras que son sumamente efectivas en el escorpión con los microchips me atrevería a decir en función de los microchips y acuérdense que ahorita la más efectiva con el escorpión es la igniter blaze por el daño que tiene sin fuego pero con los microchips si tienes todavía las congeladoras son muy efectivas activas el efecto del zócalo a de su presión y eso lo activas también súper rápido entonces siguen siendo muy efectivas las armas y entonces las que son núcleo y atomizer y cualquier también sigue siendo aquí me llegó un escondro por atrás y me jodió no creo que al man ese que está chetado bueno no sé quién me mató ahí también son muy efectivas para activar los efectos de los zócalos tipo A3 entonces tengan eso por allí en mente no lo he testeado con la igniter y eso todavía así en este vídeo sentí que estaban efectivos porque aquí utilizó la igniter pero no me dio chance porque de verdad que perdieron el robot muy rápido por allí alguien también me dijo de que probaba el leech con igniter si yo lo estaba probando todos estos días el que me pidió eso voy a comenzar a probarlo con las scores bueno las scores ya sé cómo funcionan porque desde hace años que las utilizó pero para ver cómo quedaron después de la actualización porque no no del balance que hicieron no lo he probado desde ese entonces y pues nada esta combinación es súper efectiva si vas a caerle como que dice de emboscada al enemigo hace un daño descomunal pero ojo cuando estás de cerca cuando estás en una distancia mayor a los 200 metros el defecto que yo lo he conseguido a las igniter es que no son poesizas si el internet es lag disparas para acá el enemigo está para acá disparas para acá el enemigo está para allá entonces es un coje culo y no me gusta ese aspecto pero si se las puedes poner a un leech y vas de cerca bueno yo de pana no le colocaría a un leech porque considero que el leech actualmente no es lo suficientemente fuerte para luchar de corta distancia si pero si se las colocas a un leech o se la colocas a un escorpión si la ventaja del escorpión es que él se va a pelear de cuerpo a cuerpo y el problema con el leech es que te va a tocar que ir a buscar la batalla cuerpo a cuerpo entonces hay que tener en cuenta ese pequeño aspecto y ahí tenía un pan ahí que sacó un Arthur el que estaba detrás mío pero ya lo estaban volviendo yo intenté matar a este man pero no pude hacerle daño suficiente me estaban quemando la espalda y pues nada saco aquí al monstruo fíjense lo que hice acá como les digo no es que en todo momento juego igual si pero yo soy muy muy defensivo solo que acá pues íbamos ganando por y pequeña o sea pequeña la diferencia del control de balizas entonces yo dije bueno si quiero probar esta vaina para ver como funciona fíjense aquí vi el Nodens dije bueno voy a ver si mato ese Nodens es del man ese de Dark Elite debe estar chetado lo que no me imaginé es que iba a venir ese hack también a joderme porque yo estaba jodiendo al Nodens como ustedes estaban viendo algo algo que tengo una teoría que voy a probar porque es una teoría no sé por qué este titán con esas tres armas hace tanto daño tengo la teoría es que estaba no sé estaba extraño porque yo he utilizado el Nodens y no hace tanto daño entonces no sé o sea díganme en los comentarios si fue que le hicieron un buff a estas armas y yo no supe si capaz fue eso y pues la estoy cargando pero me parece que hace demasiado daño voy a hacer un test utilizando un Nodens con tres armas de estas con esas tres mismas y a este para ver qué pasa aquí me le voy a lo loco me le voy estoy recibiendo mucho daño así aquí como que se la puse pero quería matar al Nodens teniendo la habilidad teniendo todo lo único es que me fui antes de tiempo pero bueno aquí activo el escudo y si pude matar al Nodens el Nodens estaba medio chetado ahorita vemos creo que estaba en 120 130 o allí el nivel entonces es counter contra un Hawk es counter contra un Nodens no yo aquí con el Arthur me fuese ido de lo más tranquilo me fuese puesto detrás de la pared pues se le sirvió daño en el escudo pero ojo no fuese sido igual de intenso que el daño que recibí con el con el Minus es decir me fuese el jugado más en esa situación de tener que ir a conquistar la baliza así tener que ir hacia adelante y hacerle fuego al enemigo pues voy a ser el jugado mucho más el Arthur que el Minus a pesar de que salga por allí el bodo que diga no es que no supiste usar lo que le habla me fuese el jugado más porque es que no tengo la capacidad de ser tan efectivo con el Minus por eso yo digo que quizás este juego lo que va a hacer es bufearlo tiene pinta porque cuando las cosas no salen OP y no se venden lo que hacen es bufearlas entonces por el momento bueno yo lo tengo nivel 90 pensaba mostrarles esa batalla nivel 90 hoy pero el video me quedó pesando demasiado ese lo hice en 1080p con otro audio por cierto dígame que tal se escucha este audio y entonces lo voy a compartir mañana si mañana ya lo estaba subiendo saben que youtube bueno no sé si en todos lados pero bueno subes un video desde la computadora el se queda guardado si cortas la subida el queda guardado ese pedazo entonces yo subí un pedazo entonces pienso terminar de subirlo hoy si cuando en tu momento subí este subí el otro entonces bueno gente les quería compartir eso y para que ustedes vean como funciona el Minus en una batalla real si o allí vi un video de alguien comparándolo con un Noens pero el Noens tiene la ventaja de que puedes sanar a los amigos si hacer los enlaces entonces en esta batalla yo le gané al Noens pero fue algo circunstancial si no es que siempre va a pasar lo mismo hay que tener eso en cuenta pero si se fijan yo recibí más daño de los aliados del Noens que el Noens de mis aliados entonces hay que tener esos detalles en cuenta sigue siendo efectivo el Minus si sigue siendo efectivo hace daño mucho con esas tres armas no sé por qué me parece que hace demasiado daño pero bueno no le tenía ningún tipo de módulo cannibal reactor ni nada por el estilo entonces voy a testear eso a ver si es que estoy loco fíjense está a nivel 122 que es un buen nivel un nivel competitivo como para uno decir bueno si está siendo bastante competitivo ese Noens contra el Minus que estaba en 150 gente nos vemos en un próximo episodio bye bye se me olvidó que esta es la cámara para decir eso nos vemos bye bye